Esto responde a esta necesidad que hay, este paréntesis, hasta poder conseguir el nuevo lugar. Pero bueno, las instituciones salimos a ofrecer y la nuestra no quedó afuera, gracias a Dios. La Fundación Vida para Todos tenía la finalidad de abrir los espacios para cuánta actividad, sobre todo cultural, educativa, haga bien a la gente y que les sirva. Así que ya hemos hecho los arreglos y mañana felizmente van a empezar las actividades. Muy bien, ¿vos sos profesor en el conservatorio? Soy profe del conservatorio de la cátedra de guitarra. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Firmaron ya un contrato? ¿Qué he explicitado en el mismo? Bueno, yo tengo un equipo de trabajo muy importante, así que ellos fueron los que hicieron la gestión, hicieron los convenios pertinentes, Francis Hernández, entre otros, Gustavo Sorroche y otros que forman parte del equipo. Así que sí, creo que hicimos las formalidades necesarias, pero sobre todo es afianzando el camino para que se concrete la actividad. Bien, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Ya está fin de año? ¿Cómo va a ser? Bueno, en principio es un mes. Todo va atado a lo que se vaya resolviendo en el nuevo lugar. Extraoficialmente creo que las cosas van muy avanzadas, así que mientras se necesite, esto está para ser usado. Muy bien, bueno, contanos un poquitito acerca de la disposición que tiene la fundación. ¿Es amplia? ¿Cuántas aulas van a poder utilizar? Bueno, estamos en una primera etapa. Nosotros en realidad somos una congregación, una iglesia cristiana de la ciudad desde el año 63, o sea, bastantes años. Nosotros tenemos nuestro lugar oficial, nuestra sede en Machado al 400, lugar que ahora funciona siglo XXI, y nosotros hemos adquirido este predio como una extensión de la iglesia, la fundación Vida para Todos, y estamos ganando los espacios. Lo primero que estamos ganando es un espacio amplio, con paredes hermosas de piedra, original, que era una bodega originalmente, y ahora es un auditorio, un lugar abierto para realizar distintas actividades, y a su vez tenía otras dependencias que vamos arreglando, y finalmente hay una cocina, unos baños y tres aulas que están preparadas para las actividades. ¿Y qué cantidad de chicos vendría para aquí? Mirá, desconozco, sé que hay una grilla y toda una organización en los distintos lugares, pero hay materias interesantes del lunes a viernes, en un espacio bastante amplio de tiempo. Desconozco la cantidad de gente, el movimiento, pero sé que los profesores que vienen son de los nuestros, compañeros, y es un gusto tenerlos acá. Bueno, van a tener que mudar algunas cosas, ¿o no? ¿Instrumental? Sí, ya empezó, hoy empezó la mudanza, se nos piantaba un lagrimón cuando salíamos acá del edificio de Alén, pero bueno, son etapas, creo que la vida es así, y ya empezamos a mover un mobiliario mínimo, pero que tenga las condiciones óptimas para las clases. Silvano, ¿cómo analizas toda la situación que está sucediendo con la educación? Sobre todo después, como bien decías, se nos caía un lagrimón de ver ese techo del conservatorio caído. Bueno, creo que la vida es así, siempre nos mueve a movernos, y los seres humanos somos propensos a quedarnos, a aclimatarnos, pero yo pienso que siempre que uno se mueve es para mejor, para bien, y creo que hemos tenido alguna señal de que ya era tiempo de movernos un poquito, gracias a Dios que no tuvimos que sufrir ninguna cosa más allá de cuestiones materiales, pero me parece que esto nos ayuda para bien como todo en la vida, aunque en el momento no lo entendamos, pero nos ha unido, nos ha unido como comunidad, la ciudad ha abrazado esta causa, creo que está buena la gente que pueda dar y brindar soluciones, todos queremos vivir mejor, pero creo que todos tenemos una posibilidad no material desde el corazón, quizá, de poder sumar lo nuestro en pro de un Estado mejor de las cosas, así que me parece que es una gran oportunidad que tenemos, y vayamos para adelante. Bueno, y se han unido muchas instituciones también, ¿no?, en el reclamo general. Sí, bueno, yo soy tandilense de cuna, entonces creo que esta ciudad tiene ese bagaje, esa riqueza de salir solidariamente a dar una mano, creo que los que amamos Tandil queremos lo mejor, y las instituciones son un ejemplo de que hay gente detrás, buena gente, gente de bien, pero también gente de fe, porque siempre estamos como mirando adelante lo que no hay, pero con la esperanza que se van a ir sucediendo las cosas.